Hola, mi nombre es Susan Caripa, soy venezolana y vivo en Londres. Soy fotógrafa y hace dos años decidí emprender, pero la verdad es que no lo hice de la forma más correcta. Yo era así, como un barco a la deriva, y eso se notaba mucho en mis resultados económicos. Terminando el 2017, decidí que esa situación de inestabilidad tenía que cambiar. Decidí que tenía que emprender con letras mayúsculas. Por eso tomé la decisión de contactar a Alex como mi mentor. Yo estoy segura que cuando tú deseas lograr grandes cambios en tu vida, cuando te estableces grandes metas, tienes que buscar un mentor. Tienes que identificar a aquella persona que ha logrado estar en el sitio donde tú quieres estar. Porque si ellos te enseñan la metodología que utilizaron para lograr sus objetivos, entonces tú lo podrás hacer mucho más fácil. Sin duda, creo que ha sido la mejor experiencia de mi vida. Alex, con su profesionalidad, me enseñó primero a redescubrir mi poder interior. También me enseñó herramientas para reordenar todas esas ideas que tenía desordenadas en mi cabeza. Y a identificar exactamente cómo y cuándo ejecutar las acciones para lograr mis objetivos y metas. Hoy estoy trabajando cada día 100% empoderada en tanto en lo personal como en lo profesional. Porque les garantizo que todo lo que me enseñó Alex lo he aplicado en cada una de mis áreas de vida. Y los resultados positivos los he visto desde el minuto 1. Así que Alex, gracias, gracias, gracias. Y a ustedes apúntense a los cursos de Alex. Les garantizo que es una experiencia que cambiará sus vidas. Gracias. Gracias. Gracias.